Javier May Rodríguez se dijo, de acuerdo con el método de la encuesta, apreció que de manera personal existe el compromiso de respetar el resultado. Fue una buena reunión, la verdad, y se planteó el método de la encuesta, yo creo que todos estamos de acuerdo, y esto garantiza también la unidad. Entonces es lo que veníamos comentando, vamos a salir muy fortalecidos todas y todos de este proceso, y vamos a salir en unidad, entonces eso es lo más importante, que tenemos que luchar y defender la unidad, sobre todo cualquier proyecto personal o individual. Aquí es el pueblo de Tabasco quien va a decidir, mis paisanas, paisanos, van a decidir quién va a ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en este estado. En tu caso, ¿estás de acuerdo con los términos en los que se dio la reunión, lo que se cumplió? ¿Vas a acatar? Sí, estamos de acuerdo. Además, fíjate que se firmó un acuerdo y que se entregó a la coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, a la doctora Claudia Sheinbaum, digo de manera personal, de un compromiso de respetarle los resultados de la industria. Para el pueblo de Tabasco finalmente, ¿qué mensaje? Porque hay mucha expectación. Sí, no, pues decirle a mis paisanos que seguimos, que vamos a seguir recorriendo el estado, platicando con los militantes, con los simpatizantes de nuestro movimiento, y que pronto van a ver, en una semana más, aproximadamente, pues será el levantamiento de las encuestas. Va a ser una encuesta madre y dos encuestas espejos. O sea, son tres encuestas, tres casas encuestadoras que van a llevar a cabo este levantamiento de opinión de los ciudadanos. Y ellos van a decidir. Entonces eso nos da mucha certeza al proceso.